A todas horas, mi abuelcito, estoy pensando en ti Mi corazón volviste loco, ya no sé de mí Eres la dueña de mi alma, de mi vida entera Sin ti no vivo, soy un alma en pena Y ahora comprendo que el amor es algo muy bonito Siento mariposa, esa que adentro, cerca de mi pecho Te traigo mi amor, vives en el centro de mi corazón Todas las noches, sueño contigo Cuando te veo, lanzo un suspiro Suspiros que se van hasta el cielo Porque este amor no lo bendiga Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito Siento mariposa, esa que adentro, cerca de mi pecho Te traigo mi amor, vives en el centro de mi corazón Todas las noches, sueño contigo Cuando te veo, lanzo un suspiro Suspiros que suben hasta el cielo Porque este amor no lo bendiga Porque este amor no lo bendiga A Dios